Amigos, vuelven a mirar, llegó a los 4 millones y yo prometí que si llegaba a los 4 millones me pintaba el pelo rosa. Entonces, aquí está, las promesas se cumplen, así que en un ratito nos vemos para ver cómo me quedó el pelo rosa. Sí. Yo sé que mucha gente va a decir, otra vez te lo vas a pintar. Bueno, sí, es mi cabello. Perdón, pero sí, aquí está. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? De verdad, yo creo que yo no me amo. Bueno, las promesas se cumplen, así que llegamos a los 4 millones, vuelve a mirar y pues nada, vamos a cumplir. Mira, mi mamá puso cámaras para tener unos checaditos a mi hermano y a mí. Eso no se hace, mamá. Yo está, solo me tengo que dejar que agarre. A ver, para gente que me dice que, ay, Carol, te vas a estrupar tu cabello, que no sé qué. Claramente no me lo pinté rosa. Este tinte son como tintes que duran un mes o dos meses, depende de cuánto lo lave. Y aparte, tiene nutrientes, tiene acondicionador, tiene aceite para que en vez de se te estrupeen, pues te lo deje lisito. Así que, relájense. Va a durar un mes, dos meses y después voy a volver con mi cabello. Gracias. Adiós. Y al rato les enseño cómo me queda. Llegó el momento de que me meta a bañar para ver el resultado de mi cabello, así que, ¡tengo miedo! Amigos, ahí está. La neta sí me siento un poco extraña con este color de pelo, pero sí me gusta. O sea, me gusta, me siento cómoda y, pues, nada. Espérenme. Después de ese estornudo que estoy bien. Nada, me gusta, espero que les haya gustado. Promesa cumplida. Ya no voy a hacer más promesas porque la próxima va a ser más rato. Nada, mentira. Pero bueno, nada. Ahora disfruta el cabello rosa. ¡Ay, me siento muy feliz! Estoy emocionada. Me gusta. Así. 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 Así.